Juan José Origel le pide disculpas públicamente a Erika Buenfil ¿Será que estos dos ya pasaron la página y que ahora la cosa está en contra de Marta Figueroa? Entérate que es lo que está pasando el día de hoy en Famous Close-Up Erika Buenfil fue invitada especialmente al programa hoy Donde casualmente Lupillo Origel pues hace una sección hablando de diferentes cosas Lo importante amigos pues es que estos dos después de tanta polémica y de tanta guerra mediática Pues aparentemente hicieron las paces Y según lo dijeron públicamente pues antes de que salieran al aire Tuvieron una ardua y muy detallada conversación detrás de escena Donde Erika pues aprovechó de decirle y exclamarle todo su disgusto Acerca de lo que había pasado con el pequeño Nicolás Buenfil A lo que Lupillo Origel respondió que efectivamente pues Él no había dicho absolutamente nada refiriéndose al pequeño Nicolás Sino todo lo contrario Él en algún momento dentro del programa pues hizo referencia Al contenido que estaba subiendo Erika Buenfil a través de su red social TikTok Pero que él no tendría ninguna razón, ningún motivo para meterse con Nicolás Buenfil Todo lo contrario, Nicolás Buenfil pues forma parte De un gran amor que Origel siente por la familia Buenfil De hecho es un arduo amigo de la madre de Erika y también de Erika Uno de los comentarios que hizo Origel dentro de este programa mañanero Pues fue básicamente que él a pesar de toda esta polémica Lo único que le interesaba era conservar una amistad que ha durado durante tantos años Y que no se merecía acabar simplemente por malos comentarios o malos entendidos Sin embargo amigos, una de las cosas que salió a relucir aquí Es que hablaron un poco de Marta Figueroa A lo que Erika Buenfil dijo A la Martita esa ni me la nombren porque bastante que se le va la boca De hecho una de las palabras en específico que utilizó Erika Buenfil para referirse a Marta Era una bocona por eso simplemente aceptaba las excusas que le estaba dando Origel Pero no aceptaba los comentarios malintencionados y sobre todo despectivos Que hizo Marta Figueroa en aquel programa que causó tanta polémica Y es que recordemos que Marta Figueroa no solamente se metió con Erika Sino que también hizo un comentario bastante humillante Cuestionando la reputación de Erika como mujer Diciendo que a Nicolás lo habían concebido en una noche de locura Y que presuntamente pues era la misma Erika La que había comentado esto en diferentes ocasiones Lo contundente del asunto aquí amigos Este es nada más y nada menos Pues que Erika ni siquiera tenía noción O sabía que este programa había salido al aire Todo este pleito pues tuvo lugar o dio lugar en el momento Que los amigos de Nicolás Buenfil pues comenzaron a molestarlo Y quizás llamándolo o tildándolo pues de este sobrenombre Que le pusieron dentro del programa que conducían Marta y Juan José Diciéndole el pequeño pues el hijo de su padre Que es el expresidente de México El cual pues Erika Buenfil no lo quiere escuchar ni en persona Así que esto fue lo que dijo Erika Buenfil Refiriéndose a esta situación Que con ella se podrían meter y decirle pelos y señales y demás Sin embargo que su hijo es su hijo Y ella quiere mantenerlo al tanto de todo el mundo de las redes sociales Ya que él no es una figura pública Y que estos dos presentadores pues se estarían tomando demasiadas atribuciones Y sobre todo situaciones a la ligera que implicarían a un menor de edad Recordemos que Nicolásito pues apenas tiene 15 años O sea no lleva ni a la mayoría de edad Sin embargo todo este pleito culminó con Origel Regalándole un ramo de rosas y ofreciéndole un abrazo Sin embargo un abrazo lejano por la situación que se vive actualmente Con la afección respiratoria Todo tomando distancia Así que amigos pues este momento no es para guardar rencores Como justamente lo dijeron los presentadores del programa de hoy Nos vemos en una próxima oportunidad Y no te olvides de dejarnos acá tus opiniones